Así es que todos los que son orgullosamente de Nueva York Quiero verlos en la pista de baile al estilo Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York Salta la papa, baila, goza, baila, goza, baila, goza Y ya va Dios Madre El lente más cachondo A huevos Sin razón Pasamos al lente más cachondo Juanito Life Salta la papa Eso se está empezando a calentar Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ahganme la rueda que ya estoy bailando Háganse la rueda que ya estoy bailando Háganme la rueda que ya estoy bailando Háganme la rueda que ya estoy buscando Que se abra la rueda Cumbia Dolores De mis amores Cumbia Dolores Asa para Chompe Para Tamazo, para Chualas Para Toluco, para Barwin, Piojo, Quetzal Y Kwe para Azucol, Chango El Takis Asa Toluquita, la Bella Aquí está la secretaria A la orden cabrones Nada más respeten Esta noche saludo para los fris Para Donoso, Martín, Diego A esa parería A Zaro, Eddie, Henry, Moore Para Puglo El Hugo Para Leo, Leo La famosa Perris Ah, chingada La Perris Siempre con Don Baruma Suéltala Porque ha llegado el momento de bailar Al estilo Nueva York Nueva York Saludos para Pinche Conejo Orgullosamente Poblano Agüemo 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 Senta la papá Hoy con tus salgados De la cumbia La dinastía flores La dinastía más ronda Centro Para Jomo Tremendo Tremendo Chango Yantoni Por un pinche de flores Por un flores Alza para todos La familia Flores En el área VIP Y los malditos Malditos niños Malos Son unos malditos Mándanos un saludo Para toda la familia Milar Horta Hasta el martincito Chichinga Y Súcar de Matamoros Juntos nacimos Juntos nos miramos crecer Todos los vatos de Chachihuapa Algún día nos volveremos a ver Para Pinche Percho Para Ebe Guevara Porque ha llegado el momento De bailar Al estilo Nueva York Nueva York Nueva York Cuando siempre te apoyo Somos la familia Que para el año Mando y Miki Jera Desde San Jerónimo Coyula Esto se está poniendo De a peso Y toda la banda Del Estado de México Alza por los tres carnalitos Familia Ocón Santa Marta Hidalgo Ciudad Sagrada Sáltala 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 Ahí está Alza por los crazy jóvenes Desde la Trinidad de Pango Para Pollo Plumas Para Pinche Marihuana ¿Dónde está el Marihuana? Sáltala 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 Mándale un saludo a mi compa en la mosca Y el bueno amigo May 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 Asá para el lente Cachondo Pinche Juanito Live Asá parece tu pieza Pinche Juanito Otra cosita Esa es Juanito Mándale un saludo a mi compa en la mosca Mándale un saludo a mi compa en la mosca Mándale un saludo a mi compa en la mosca Hasta la tierra mundial de la barbacoa Puro tezcoco A huevo Donde la barbacoa no es de perro Es de perra Sabe más rica Somos y seremos Gatos Plus de Besandemos Excelente más Gachondo